La legalización del aborto fue el principal reclamo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que tuvo una inédita y masiva participación que colmó el centro de Buenos Aires con demandas feministas. Cientos de miles de mujeres marcharon solas, en pareja, con sus familias, organizaciones, sindicatos o escuelas, en una movilización que tuvo como colores de identidad el violeta feminista y el verde de la campaña nacional por el derecho al aborto libre y gratuito. El activismo comenzó a las 8 de la mañana con una protesta de las trabajadoras despedidas del Hospital Posadas, a lo que siguió un ruidazo en las calles, oficinas, redacciones y diversos lugares de trabajo. Un grupo de periodistas de los diarios económicos especializados, Ámbito Financiero, BAE y El Cronista, se reunieron frente al Congreso como parte del Movimiento Periodista por la Igualdad para reclamar más mujeres directivas de medios y columnistas. También, frente al Congreso, diputados, senadores y trabajadoras del arte y la cultura exigieron la legalización del aborto, proyecto que se discutirá por primera vez a nivel parlamentario y que podría aprobarse este año. La marcha que partió por la tarde desde Plaza de Mayo hasta el Congreso estuvo encabezada por trabajadoras despedidas, madres de Plaza de Mayo y representantes de la diversidad sexual. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.